Integrando el Partido Socialista presentó un plan para la reactivación económica. Bienvenido a Informadísimas, Andrea y Cecilia, ¿cómo estás? Hola Andrea, hola Cecilia, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, compartíamos aquí esta crónica a través de nuestra web y desde el Partido Socialista de la provincia, bueno, como economista, vos has dado una serie de puntos o de pautas, ¿no?, que se pueden suscribir a un plan, ¿lo podemos poner, Alexis, en una cuestión post-pandemia o podría ser ya coyuntural? Mirá, básicamente lo que intentamos proponer, ¿se escucha bien? No, a los chicos de control le decimos que no suban un poquito. Básicamente esto es para enfrentar la crisis actual, las propuestas fueron enfocadas en primer lugar hacia el sector comercial, los comercios que están tan golpeados en nuestra provincia, producto de que venían de cuatro años de una economía muy compleja y luego a esos cuatro años complicados se les sumó esta pandemia por un efecto muy jorobado. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es un compendio de medidas que tienen que ver con algunas medidas que ya están en práctica pero que podrían mejorarse, que debería asegurarse... ¿Como por ejemplo? Y por ejemplo, vos hoy tenés un apoyo en relación a las tarifas, al no corte de los servicios con las tarifas, que se amplió a seis meses, tenés la posibilidad del congelamiento tarifario, pero de repente aparecen otras situaciones que no están contempladas y que deberían mejorarse. Por ejemplo, quien no puede pagar la factura totalmente, no le cortan, pero empieza a acumular una doda total y lo que proponemos es una mejora, que exista como en la tarjeta de crédito un pago mínimo que permita que el comercio pueda hacer un pago de un 15%, digámosle así, y no quede morosa la factura, o sea que no le computen esas seis. Recordemos que el comerciante, que es de lo que estamos hablando, está en un contexto donde, bueno, hasta fin de año no puede despedir a ninguno de sus empleados, tiene que seguir pagando el sueldo, tiene que seguir pagando el alquiler, porque con algunos se ha podido negociar, con otros no. Las tarifas, como vos bien decías, que se acumulan, pero en algún momento hay que pagarlas. La situación del comerciante realmente es muy extrema. Exactamente, es muy crítica. Entonces, el primer punto, los primeros dos puntos de estas diez medidas tienen que ver con proponer el armado de una mesa de concertación económico-social dentro de los municipios, para que con la participación de lo que es la Intendencia, el Consejo Deliberante, y los comerciantes o los actores productivos, más los proveedores de servicios públicos, puedan elaborar políticas públicas de consenso en el ámbito local, pero que además puedan proponer medidas hacia provincia y nación de cuestiones que van más allá de la realidad de la ciudad, porque hay muchas cuestiones que las necesitas resolver en otro ámbito. Y este espacio podría servir como el primer eslabón en una cadena de medidas que requieren distintos niveles. Lo que pasa es que, Alexis, en esta conversación de coyuntura, donde se habla, bueno, a ver, aquí en la ciudad, donde se va a pedir al municipio, bueno, claro, ¿qué pasa? A nivel municipal, provincial y nacional, necesitan también de esa recaudación, ¿por qué? Por otro lado, es mucho el dinero que sale para distintas ayudas de emergencia, ayudas sociales, de algún lado se tiene que recaudar, y la maquinita, la verdad, que ya no da para más. Bueno, lamentablemente, vos tenés dos cuestiones. Como bien decís, hay una parte que tiene que ver cómo se va resolviendo a partir de la emisión de moneda, resolver una serie de cuestiones. Primer punto, es muy importante que si hay emisión, no sea solo el gobierno nacional, sino que también le derrame a la provincia y a los municipios, para que no sea solo la nación la que tiene esa posibilidad de cubrir sus carencias recaudatorias, y que también le derrame a los demás. Pero por otro lado, hay una idea que no se ha extendido demasiado, y que para mí a los comercios y a todos los sectores productivos serían muy útiles, que es el otorgamiento de líneas de crédito a tasa cero, que equivalgan a dos meses de ventas, como un descubierto en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera vos generás una obligación futura, sin costo financiero, sin tasa, que tienen que devolver, que el día de mañana toda esta emisión de alguna manera una parte vuelva, y como al ser un descubierto, lo va a usar con mucho cuidado, pero además va a seguir manteniendo el nivel de actividad, o sea, va a consumir, va a pagar salarios, va a pagar y la cadena de pagos no se rompe. Ahora, Lexis, te hago una pregunta. ¿Qué relevamiento tienen ustedes de las entidades financieras? Porque está bueno tener esta posibilidad de adquirir en materia crediticia algún tipo de empréstito, pero muchas veces pasa que la carpeta, ya sea del comerciante, de la pyme, de la industrial, ¿tiene alguna deuda o es una persona que justo este año decidió invertir, entonces ya tiene otro crédito y no aplica? ¿Qué tipo de requerimientos habría que tener en cuenta también? Esto tiene que ser absolutamente flexible y entendiendo de dónde estamos empezando la situación. Nosotros no podemos basarnos en un análisis crediticio tradicional que se hace con tanta burocracia y los que hemos tenido una pyme a cargo sabemos lo que cuesta presentar una carpeta de crédito. Esto es otra cosa, es una manera de dar una herramienta para después no tener ese tendal de quiebras que va a ser muy difícil de levantar, y de una manera inteligente, porque al ponerle un crédito sin costo financiero, el empresario, el comerciante, va a ser muy responsable en usarlo y lo que nos va a permitir es que no se rompa esa cadena de pagos. Y los bancos tienen esta solvencia, digamos, los bancos tienen esta solvencia hoy. Los bancos tienen fondos suficientes, pero además no nos olvidemos que hay una banca pública importante, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires el Banco Provincia, hasta el Banco Nación, hay fondos y hay una posibilidad de hacerlo, pero además, como dije antes, suponte que tuvieras que emitir para esto, pero al ser un préstamo, a la larga se tiene que devolver, esa emisión que permitió sostener la rueda, termina volviendo. Ahora, ¿falta decisión del Gobierno Nacional, Provincial? ¿Falta la decisión de decir hay que dar estos créditos? Yo creo que la cuestión, en el caso este sí, falta una decisión política, me parece que esta situación de pandemia ha generado un desconcierto que se ve en el mundo entero, es como que no se sabe qué hacer y vamos viendo pruebas y error, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Entonces me parece que hay que empezar a pensar herramientas y modos distintos. Por eso nosotros le hacemos mucho hincapié al trabajo que se pueda lograr en cada distrito, porque las realidades son diferentes y los mismos intendentes tienen la posibilidad de negociar. Ejemplo, otro ejemplo que te puedo dar sencillo, ¿cuántos aparecen impuestos provinciales y tasas municipales en los servicios públicos, en el consumo de electricidad? Y aquel comercio cerrado que paga un costo fijo, porque tiene una tarifa diferente... Y que pagás igual aunque no consumas nada. Y pagás igual, exactamente. Y algunas por la primera prestación tienen esto, ¿no? Doble juego, lo tenés en la provincia, lo tenés en el municipio y estás pagando doblemente por lo mismo. Por supuesto. Y después lo que te decía del pago mínimo, o sea, hay en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires la recaudación de las tasas municipales las hacen a través del cobro de la cooperativa eléctrica. Y la gente no tiene la opción de desdoblar el pago, o paga todo o no paga nada. Entonces, esta idea del pago mínimo en los servicios, de mantener una cierta regularidad y no incrementar totalmente la deuda, genera algún nivel recaudatorio en las empresas, en este caso, mejor que el cero mismo. Y a los propios comerciantes o pymes les permite ir pagando y no dejando el tendal absolutamente impago. Alexis, a nivel nacional, bueno, se ha formado un comité de expertos, de infectólogos, que fueron quienes iban determinando este tema de la cuarentena. ¿Vos creés que hubiera sido falta también incorporar a economistas, sociólogos, psicólogos? ¿Fuiste consultado en alguna oportunidad como oposición? ¿Vos? ¿Algún colega? ¿Cuál es la situación? Me parece muy buena esa pregunta, porque me parece que si hay algo... Yo vengo reclamando desde el inicio. Un plan integral. Yo no soy anti-cuarentena, creo que se han logrado muchas cosas a partir de la cuarentena, pero sí creo que lo que ha faltado es la integralidad de acompañar la parte del, digamos, el tema de la cuarentena, la parte sanitaria, cómo articularla de manera racional. Entiendo que hoy todos estos elementos que vos decís, la economía, lo que tiene que ver con la parte psíquica, hay un montón de cuestiones que se han manejado muy mal, la gente mayor que no la dejan salir, no podés ir a un parque en donde sabés que hay... O sea, creo que hay una serie... Las inconsistencias. Un supermercado para miles de personas abierto y el señor Don Pepe, que te vende dos pares de zapatos por semana, no lo dejan atender el negocio. O sea, hay un montón de cosas bastante absurdas que si se hubiera hecho un análisis más amplio y un plan, yo digo, no me gustan a mí estas ideas de el ida y vuelta según lo que pasa en una semana. Porque vos cuando proyectás, tenés escenario A, B, C y D. Y los podés tener previstos. Para un comerciante no saber qué va a pasar la próxima semana es tremendo. Hay que dar un marco de previsibilidad. Una semana es una vida en costos, en entrada, en presupuesto. Exactamente. Exactamente. Y lo otro que me lleva a la reflexión de lo que decís, que yo vengo reclamando este plan integral porque creo que hay que pensar con inteligencia las restricciones. O sea, el equilibrio entre las restricciones necesarias y el funcionamiento. Pero me lleva a pensar algo que está muy claro y no se habla. El mundo va a ser otro. Y no pensemos en el post-pandemia. Yo creo que ya el post-pandemia, personalmente, no va a existir más. Lo que va a existir es un cambio absoluto en la manera que debemos conducirnos. Porque esto, hoy es este tema, que no sabemos cuánto dura, y mañana será otro. Entonces hay que estar preparados con otro modo de manejar la economía, manejar el tema sanitario, manejar los contactos sociales. Hay una serie de cuestiones que nos ponen en el desafío de tener otra visión de cómo va a ser. ¿De la falta de proyectos el tema de incorporar el miedo es lo que ha funcionado? ¿Sabes que tengo mis dudas? Yo creo que el miedo lo tenemos... Cualquiera que se conecta hoy a través de las redes, en lo que ha pasado en Italia, quien no ha visto o no tiene por ahí cercano algún pariente o el pariente de alguien que todavía está en Italia, en España, lo que han vivido creo que nos ha dado miedo a todos. Pero lo que creo es que no tenemos muy claro bien, y creo que no lo tienen. Cuando uno mira a la Organización Mundial de la Salud, cómo ha ido y venido con los mensajes, parecen ridículos, parecen los tres chiflados en los mensajes, es para tener miedo. Yo no sé cuál sería el beneficio que se obtuvo. A veces se plantea el tema del miedo como una posibilidad de manipular a la sociedad. Realmente no veo el beneficio que pudiera obtener nadie en esa manipulación. Lo que sí creo es que estamos todos padeciendo en la situación compleja y que merecemos empezar a elaborar un plan mucho más integrado para que lo que hagamos, lo hagamos con equilibrio, para que realmente la dicotomía entre salud y economía no siga chocando, por más buenas intenciones que existen. Sí, Alexis, ahora esto que vos decís se contrapone un poco a las declaraciones, ¿no? Que ha dado Alberto Fernández, el presidente, diciendo que él, la verdad que no necesita un plan económico para administrar en este contexto que más allá de la pandemia ya traía, ¿no? Como una fuerza de arrastre, como una herencia que también, ¿por qué no? La tuvo Fernández en su momento Macri. ¿Vos creés que se puede proyectar, programar sin un plan económico establecido? En líneas generales te digo que no, no estoy de acuerdo con esa afirmación del presidente. Me extraña que la haga porque es una persona muy inteligente y no le veo ningún golpe de efecto positivo. A decir eso, me sorprende muchísimo. Aunque no lo tuviera, debería decir que un plan es necesario porque lo es. Evidentemente que un plan tradicional que podía tener al inicio del mandato en este contexto no va a ser el mismo. Pero creo que ahí tenés que trabajar en dos niveles. El nivel, como hablamos, de vista a seis meses con las herramientas básicas, elementales para superar el pico de esta crisis. Sí, más corto plazo, claro. Más corto plazo y después tener un plan de lo que sería la pos, que no sé cuán pospandemia va a ser, pero lo que tiene que ver con el cambio estructural como la reforma financiera, reforma tributaria, un desarrollo estratégico del perfil productivo de la Argentina que no tiene y que necesita. Bueno, pero eso se viene hablando de desde hace años. De la deuda social. Y no se aplica, la verdad, que no se aplica nunca. No se aplica. No se vota, no se va pateando para adelante. Y siempre es como el mismo speech que quienes no sabemos mucho de economía vamos escuchando y todos dicen, los economistas dicen lo mismo. Si dicen lo mismo, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no sale adelante la reforma? Lo que haya que hacer. Yo te desafío a que seguramente vas a coincidir conmigo. Dicen algunos slogans, pero nadie habla de un plan económico de desarrollo sustentable en serio y nadie lo trabaja antes de llegar al gobierno. Tomemos desde el inicio de la democracia, si querés o todos los gobiernos que han venido no han tenido un plan armado realmente que se puso en marcha el día uno. Fueron a prueba y error con mejores o peores resultados según determinados momentos. Pero no hay una planificación estratégica para atender los problemas. Son eslogans, concidos, dicen todos lo mismo. Pero ninguno le ha escuchado presentar un plan de desarrollo sustentable. Y lo de sustentable lo digo con mucho énfasis porque hay que pensar de otra manera hoy la economía. Y no existe. Y de hecho insistimos en las mismas fórmulas, ¿no? Muchas veces para salir del mismo problema y continuamos con este país desde la macro, ¿no? Deficitario y con un gasto público incontrolable. Y tenés algunos elementos muy llamativos. La inflación es un elemento que lo ha dominado el mundo entero independientemente de la ideología de los gobiernos. Es más, han habido gobiernos de distinta ideología, uno atrás del otro en países, en donde la inflación siguió, dejó de ser un problema. ¿Y por qué acá la inflación es uno de los grandes problemas? ¿Por qué? Bueno, yo creo que a diferencia del clásico monetarista yo te voy a dar una visión más global. Para mí la inflación es multicausal. Y en la Argentina están potenciadas muchas de esas causas, entre otras las causas monetarias, de la emisión sin freno en momentos determinados que no corresponde, el endeudamiento enorme del país que también termina generando a la larga más emisión y otros problemas, un sistema financiero chiquitito y que realmente no cumple su rol de apalancar el crecimiento de las familias ni de las pymes en la Argentina. Tenés una alta concentración tanto en la producción como en la comercialización. Hay mucho oligopolio y posturas muy cartelizadas y los gobiernos históricamente, como hemos visto en muchas causas de corrupción que no vienen de ahora, vienen de mucho tiempo, terminan arreglando sobreprecios en toda la cadena y autorizan todo tipo de sobreprecios, hasta en la propia obra pública, en donde no hay ningún tipo de control, no hay competencia, no hay transparencia. Son elementos, y después nosotros, lamentablemente, defendiéndonos de un proceso inflacionario persistente, tomamos medidas racionales de protección que son procíclicas. Aumentamos más inflación por protegernos de la inflación. Cuando tenemos un peso, salimos y compramos todo lo que podemos porque no sabemos qué precio encontramos mañana. Y eso son actitudes que generan más inflación. Las expectativas, en definitiva, también juegan su rol en un país como el nuestro. Seguro. Qué difícil, qué difícil. Es muy difícil. Sí, nuestro país. Es complicado, sí. Y también, bueno, hemos dado claras muestras de que no somos garantía para nadie, ¿no? Porque si uno está buscando que lleguen inversores del exterior, como para potenciar lo poco que tenemos, digo, siempre mostramos que podemos ser un poquito peor. Tenemos muchos problemas y evidentemente yo siempre digo que si un argentino en determinadas condiciones no está dispuesto a asumir un riesgo para invertir, difícilmente un extranjero lo haga. Totalmente. Y por otro lado, muchas veces la falta de seriedad en los gobiernos de la Argentina salen a promover inversiones que tienen implícitas solamente prebendas que no son tampoco convenientes a la larga. Ejemplos. Por ejemplo, en algunos momentos en la Argentina se han licitado áreas para desarrollos energéticos en donde vos ves la inversión, ves qué sé yo, qué lindo. Y cuando mirás los precios que le comprometen pagar a esos inversores, duplican los de países emergentes. O sea, el costo... ¿Chebrón no fue uno de esos casos? ¿Cuál? ¿Chebrón no fue uno de esos casos? Bueno, en Chevron también hay cosas que no se saben porque estaban escondidas algunas cláusulas. Lo de Vaca Muerta tiene también un montón de cuestiones que no conocemos. Hay un montón de desarrollos... El Vázquez que traíamos de afuera en esos barcos. Teníamos un... Ah, sí, bueno. A ver, cada vez que se hace un proyecto y nosotros como periodistas es bien lamentable lo que nos pasa. Cada vez que uno ve un proyecto en vez de mirar al lado bueno estás pensando ¿qué negociado habrá detrás de todo esto? Es un tema. ¿Cómo se puede boicotear? No, y aparte vos fijate el tema energético. Un país como la Argentina con una cantidad de población bastante baja en relación al territorio y a la potencialidad. Nosotros debemos apuntar a la primer ventaja comparativa que podemos tener es tener una energía abundante, limpia y barata para el desarrollo interno. Que significaría que toda la cuestión de costo que tiene la energía en cualquier proceso industrial sería más baja y compensaría los mayores costos que tenemos en otras áreas como la logística. Estamos en el hemisferio sur. Bueno, hay una serie de cuestiones estratégicas. Claro. Recordamos a la gente que estamos hablando con el economista Alexis Drixos. Bueno, situación compleja que estamos viviendo en la Argentina en especial. ¿Vos realizaste un plan económico? ¿Lo has presentado? Contanos un poquito. Bueno, esto que presentamos lo hicimos a nivel interno primero y después hacia la afuera dentro del Partido Socialista esto está más enfocado como te decía a algo específico para la pandemia muy enfocado al tema comercios y ampliable a todos los actores productivos de los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. La idea es tratar de movilizar un poco las acciones que estén relacionadas con el ámbito local para trabajar desde ese lugar. En lo que tiene que ver con un plan integral económico hemos trabajado y tenemos algunos elementos de cuestiones que son mucho más macro que estas que estamos tocando acá que son muy puntuales para la pandemia por supuesto. Bien, Alexis te queremos agradecer muchísimo por este paso aquí por la radio y por el canal del ECO en Tandil ha sido muy amable. No, por favor muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hablar un poco de economía y seguramente cuando todo esto se reabra podremos charlar aquí en vivo. Exactamente. lo comprometemos al aire. Alexis Dritzos es economista es integrante del Partido Socialista aquí en la provincia de Buenos Aires y presentó lo que es un plan un proyecto con algunas medidas para hacer frente a la coyuntura los problemas coyunturales dijo también tenemos algunas ideas macro bueno está bueno que esto se pueda presentar y consensuar. Gracias.